Salud Salud y y y y y y ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Sanukna, Banrabah? ¿Para la Tamaquita Ngurá? Salungna, Tironlepo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Te lo puse, tus amigos, con los amigos! ¡A pronto! entiendo, por ejemplo de la FDB, conciencia de la FDB. de cualquier manera que ellos puedan hacer la misma pero no es así a él es así iteto de manera ya 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 y Y ya?